¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de cobertura. Estamos transmitiendo desde Santa Cruz, Bolivia. Les saluda Judith Prada. En este programa hablamos del valioso y desprendido trabajo que realizan en los diferentes hogares que albergan a niños y adolescentes. En los hogares de niños huérfanos encuentran el afecto que les fue negado por alguna circunstancia en manos de sus familiares. Algunos no llegaron a conocerlos. Ahora el hogar Teresa de los Andes, después de tres décadas, está a punto de cerrar sus puertas tras una deuda millonaria. Tendremos una entrevista con el director del hogar Teresa de los Andes para conocer los detalles. Inicialmente hacemos un recuento cómo es la vida en el hogar de niños a Santa Cruz. Muy atentos reciben la enseñanza. La pedagogía de la maestra cautiva la atención de estos niños. Todos son distintos, pero tienen algo en común. Son menores que estuvieron en una situación de desamparo. Hoy estamos en el hogar de niños a Santa Cruz. Viven en hogares de acogida. Se conocieron por similares circunstancias y nació una familiaridad entre ellos. Bendícenos, señor. Bendícenos, señor. Inocentes y sin dificultad para adaptarse, pasaron todos los procesos. Algunos se conocieron cuando tenían cuatro años. Hoy, otros ya tienen la mayoría de edad y están a punto de dejar el hogar que los vio crecer y formarse. Fernando pronto se irá del hogar Santa Cruz, con una carrera y con un título a nivel técnico avalado por la Universidad NUR. A sus 18 años dice que aquí está su familia. Llegó cuando era un niño. Aquí está todo expresa. Es una relación más del corazón, no de papel. Aquí en el hogar aprendí muchas cosas sobre la responsabilidad y la honestidad también, porque antes yo era desbaratado y ahora sí me eduqué por el bien, me fui por el bien. También aprendí que la familia es muy importante para uno. Uno nunca puede estar solo, siempre va a necesitar de alguien. Samuel igual fue ingresado al hogar cuando tenía menos de 10 años. Hoy cumple 18 y expresó solo tengo gratitud. Vivir en un hogar de huérfanos y no sentir, dijo la sensación de soledad, es una gran bendición. Fernando está preparado para salir al mundo exterior, formado con valores y con una carrera para defenderse en la vida. Un director, 35 funcionarios y 166 niños y adolescentes forman parte de su familia afectiva y física en la cotidianidad de sus días. Ya gracias al título que voy a obtener aquí, voy a poder buscar un trabajo. ¿Va a ser tu título de? Electricidad domiciliaria. Aquí no hay juicio de valor continuo sobre lo que han hecho o su pasado familiar para terminar en un hogar aislado del entorno más cercano, remarcaron los educadores. Porque no llega a todos lados el internet. Fray Gerásimo es el director del hogar Santa Cruz, donde se cultivan valores para encaminar a los niños y adolescentes con un propósito solidario, respetando siempre los orígenes del niño y su historia familiar, remarca. Aquí en Santa Cruz es el único hogar, hogar con atención a niños en situación de problemas conductuales y situación en riesgo social. Fray Gerásimo lleva 20 años en Bolivia, es natural de Perú. Su misión como religioso en este hogar es crear un ambiente familiar para que los niños puedan sentirse como en casa. Para nosotros es esencial hacerle la actividad, aunque sea simbólica internamente con sus compañeritos y nosotros, el día del cumpleaños. Ellos reclaman mucho esta parte tan importante. Tratamos de que, por ejemplo, la noche de Navidad, la noche buena, ellos pues tratamos de que las señoras de la cocina estén al menos para que ellos, o antes de las 12, cenemos y luego pues hacemos algún compartir. Nuestro rosito, me seguimos en la sala. Ah, sí, mamá, mami, dicen, no, mamá está rica la comida, dicen, siempre son agradecidos los niños. Mantener un hogar con 166 niños y adolescentes requiere de un presupuesto. La alimentación, servicios básicos para aseo personal y la infraestructura, más el pago de los salarios al personal, es una sentida necesidad al terminar cada mes. ¡Vaya, mañana! Es un desembolso demorado y muy esperado para poder mantener a estos pequeños que no conocen más familia y afecto que la que reciben de este hogar. María Eugenia García es trabajadora del Hogar Santa Cruz. Ella administra los ingresos. Con la pandemia fue complejo todo, casi nadie ha pensado cómo ha sido para ellos. Y el niño que no tiene padrino ni familiar, entonces ve al otro que tiene y dice, no, yo quiero tener padrino, ¿no? ¿Y cómo hago, no? Pórtate bien, estudia, ¿no? Y ahí están muchos a la espera de poder tener un padrino que lo apoye y que sepa, ¿no? Que tiene a alguien afuera que va a estar al pendiente de él. Mantener el hogar y generar lazos afectivos más cercanos para los niños con personas externas es una prioridad, relata la administradora. Y ahora se ven en la necesidad de invitar a benefactores que puedan apadrinar a cada niño con una cuota mensual para mantenerlos y educarlos. Generalmente asignamos a los niños que no tienen familia, que están en orfandad, digamos, total o parcial, ¿no? Y cómo apadrinar, pues tenemos tres formas de apadrinamiento, nosotros lo hemos catalogado así, ¿no? Un niño, un padrino, que se le asigna a un niño específico, el padrino hace su aporte mensual o anual como él disponga. La otra, pues es que usted apadrina a un adolescente para su capacitación técnica, ¿no? O sea, el monto que usted aporta específicamente para que ese adolescente, ese joven, se capacite y tenga un futuro, una capacitación para un futuro laboral a futuro, ¿no? Y la tercera forma de apadrinamiento, pues es mantenimiento institucional. Tenemos también padrinos, personas, instituciones que hacen sus aportes, no específicamente para un ahijado, sino para cualquier gasto o necesidad de la institución. Fernando como Samuel cumplieron la mayoría de edad, dicen estar felices, aunque pronto tendrán que marcharse. 18 años es la edad límite para permanecer en el hogar. Ambos coinciden que no tienen otro punto de vista ni han tenido otra vida, donde le estén tanto apego y protección para hacer comparaciones. Estoy pensando en sacar igual la carrera lo que es de mecánica, porque ya saqué la carrera lo que es de operador de computadora igual. Nos tenemos unos a otros para contar nuestra cosa, o también es el personal para ayudarnos, sobre todo la psicóloga, que podemos hablar con ella sobre lo que nos pasa personalmente también. Este hogar es el primero en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Abrió sus puertas un 2 de junio de 1989, dirigido por religiosas y desde entonces las puertas para miles de niños y adolescentes se abrieron en estos 32 años. Han pasado más de tres décadas donde pequeños vulnerables huérfanos de la vida encontraron esperanza en este hogar que a pesar de las dificultades económicas, nunca les cerró las puertas a niños y adolescentes. Ellos dicen a cada visitante que hay vida, fe, fortaleza y mucho amor detrás de estos muros. Y desde el hogar Santa Cruz nos vamos al hogar Don Bosco. Aquí visibilizamos el impulso de un benefactor a través del consulado de China. Niños y adolescentes fueron becados para recibir un entrenamiento de artes marciales. Les presentamos este informe especial. Disípulos, aprendices, pero con una firmeza y seguridad para adquirir todos los conocimientos. Son niños del hogar Don Bosco en Santa Cruz que entrenan artes marciales. Se unen a la atmósfera milenaria de la cultura china, manejo de los pies, juego de las manos, equilibrio y serenidad. Se esfuerzan por demostrar sus habilidades en el entrenamiento que reciben desde marzo de este año con el apoyo del consulado de China que cubre los ítems de los dos maestros, Alejandro Juerga y Carolina Alvis. Con los niños hay una principal ventaja, que los niños son como esponja. Lo que nosotros les pongamos ellos absorben. Entonces la idea es poder colocar a esos niños en un ambiente donde la disciplina, el respeto, la solemnidad sean valores que están presentes todo el tiempo para que eso les quede para el resto de su vida. Entonces, más allá del ejercicio físico o de los movimientos que también le ayudan a su crecimiento, a su fortaleza física, colocarlos en ese ambiente de crecimiento personal. Los maestros en China siempre dicen no importa tu pasado, no importa de dónde vengas, importa hacia dónde quieres llegar. Y el arte marcial es una herramienta para poder lograr tus objetivos y tus metas en la vida. Han demostrado disciplina, han demostrado valor, es decir, a no darse por vencido. Las artes marciales son un componente para mejorar la salud y la concentración. Rendimientos asociados a la destreza de estas disciplinas, donde los movimientos anatómicos son los componentes principales. Prácticas corporales de la medicina tradicional china, desarrolladas en diferentes áreas, en educación, en negocios, rehabilitación. Personas de todas las edades pueden aprender. Es una práctica sana, sostiene Alejandro, maestro de la Escuela de Artes Marciales, con una trayectoria en este arte de hace más de una década y media. Acá los niños han tenido que desarrollar su capacidad de independencia, de desarrollar ellos mismos esas ganas, esa motivación por aprender, por cambiar, por ser mejor, por superarse. Se han destacado varios líderes que ahora están guiando a otros compañeros más pequeños o a los que les faltaba más disciplina. Si bien el origen de las artes marciales tiene como epicentro las guerras del lejano oriente, ahora se practica en diferentes partes del mundo. Es considerado un deporte competitivo y adecuado para la defensa personal. Siendo recomendado por salubristas para mejorar la salud mental, reducir el estrés y la ansiedad, científicamente comprobados. Una herramienta terapéutica y una conexión entre el hombre y la naturaleza. Queremos que el arte marcial sea una herramienta para que ellos puedan superar y lograr sus metas en la vida. Los artes marciales forman parte de las exportaciones culturales más populares y exitosas de China. Y para el sacerdote Luciano Poltán, director del Hogar de Niños Don Bosco, es una gran satisfacción que estos menores, que fueron abandonados por sus padres y ahora están bajo su tutela, reciban este entrenamiento. Aquí tenemos chicos que vienen de familias desestructuradas, por supuesto. Se llama en alto riesgo, donde o no existe la familia o se ha vuelto tóxica la familia. El ambiente de la familia se ha vuelto negativo y entonces están aquí. El hogar Don Bosco alberga en determinados tiempos alrededor de mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Más de 70 personas trabajan entre educadores, psicólogos, responsables en la cocina, bajo la dirección del padre italiano Luciano Poltán, quien ya cumplió más de medio siglo en Bolivia, en diferentes asignaciones que le otorga la Iglesia Católica. Vivimos siempre en la precariedad. Tenemos también personas generosas que nos colaboran. Están los padrinos del exterior, ¿no? Hay personas de aquí que aportan, otros que traen verduras, que se yo, y otros alimentos. O sea, digamos que dentro de la precariedad no nos preocupamos demasiado, porque sabemos que la providencia existe. Estos menores son educados y preparados para enfrentar la vida. Al cumplir los 18 años, dejan el hogar que los cobija. Los futuros maestros de las artes marciales pasaron diferentes pruebas en los entrenamientos y dicen estar siempre listos para la siguiente clase. Desde el consulado de China en Bolivia esperan continuar con este patrocinio el próximo año. Entre tanto, Kung Fu, Shaolin, Tai Chi y otros elementos de las artes marciales forman parte de la vida de estos pequeños. En los hogares de niños, las historias son diversas, pero todas persiguen un objetivo principal para los directores de estos albergues. Lograr que estos menores y adolescentes se eduquen con valores, estudien y cuando tengan la mayoría de edad puedan enfrentar su futuro solos. Al retornar de la pausa, vamos a hablar con el director del hogar Teresa de los Andes tras una crisis financiera que no permite que este hogar continúe funcionando. Sí, es de hombres. Es de hombres tener miedo. Sentirnos inseguros. Sí, es de hombres llorar. Sí, es de hombres sentir vergüenza y pedir apoyo. Es de hombres no ser violentos, no ser agresivos. Sí, es de hombres respetar. No acosar. No abusar. Es de hombres denunciar y frenar la violencia. Sí, es de hombres asumir nuestra responsabilidad en el hogar. Es de hombres intentar cambiar. Sí, es de hombres. Estamos en cobertura en una transmisión desde Santa Cruz, Bolivia. Languidece la situación financiera del hogar Teresa de los Andes en Santa Cruz después de varias décadas en el cual prestaron servicio, protegiendo y brindando mucho afecto a niños y adolescentes. Es incalculable la cantidad de pequeños que fueron cobijados en este hogar. Para hablar sobre los detalles de lo que ocurre y aparentemente el cierre ya definitivo del hogar, en vista que no existe una solución que pueda evitar esta situación, que llegue a más deudas para esta institución que alberga a los pequeños, nos conversamos con el director del hogar Teresa de los Andes, el padre Fausto Salamanca, a quien le agradecemos mucho por este tiempo. Muchas gracias por la invitación. Sí, estamos en esta penosa labor de cerrar el hogar, un hogar que ha llevado 32 años de trabajo continuo acá en Santa Cruz, un hogar que se ha metido en los corazones de todos los cruceños y que es el hogar que maneja la discapacidad más complicada en Santa Cruz. Entonces es un hogar de un arraigo para todos los cruceños y desafortunadamente por la complejidad de las personas a las que manejamos, del coste, sobre todo el coste que genera el atenderlos, de la cantidad de atenciones especiales, alimentos especiales, pañales, medicamentos, todo esto que ha generado una deuda, sobre todo de índole laboral, muy grande. La deuda nosotros la semana pasada ya la estábamos bordeando por el millón 450 mil dólares. Entonces es una deuda gigantesca que debemos saldar, que debemos pagar y no tenemos ahorita el dinero para hacerlo entonces con los terrenos que ocupa el hogar y que son de otra institución y que van a ser cedidos por esta institución. para que puedan ser o vendidos o para que puedan ser colocados a nombre de los empleados. Entonces estamos en ese proceso todavía. Nuestro propósito es que el cierre del hogar se haga lo menos traumático posible, que se haga bien, que se haga de la mejor manera, que los chicos estén bien atendidos donde vayan a ir, que reciban la misma atención que tenían dentro del hogar. Hemos pedido también que ojalá estén juntos porque ellos generaron lazos familiares todos estos 32 años que estuvieron ahí y fueron o son familia. Entonces es una familia numerosa en este momento que tiene que ser trasladada. Vamos a tratar de que todo salga bien, pero lo que le digo es un proceso muy complejo. Estamos ya en las negociaciones con el CEDES para que todo salga de la mejor manera. Ellos están poniendo muy bien de su parte, nosotros también, para que trabajemos en equipo y todo salga bien para los niños. ¿Cuáles son los diagnósticos de los niños o de la gente que está internada en el hogar? ¿Qué tipo de cuidados especiales son los que se tienen que realizar? A ver, la gran mayoría de chicos, como para que nos entiendan las personas, no tienen movilidad propia, digamos, están en cama. La gran mayoría, digamos, de los 88, unos 40 están totalmente en cama. Luego hay otros que están en silla de ruedas y o necesitan algún tipo de locomoción para poderse desplazar. Y hay muy pocos que son autónomos en su desplazamiento. Fuera de eso, todos tienen discapacidad mental. Todos tienen una edad mental de 3, 4 o 5 años. Entonces son como bebés, todos. Uno los ve adultos, pero obviamente son como si uno estuviese hablando con un niñito. Les gusta la música, los jueguitos. Igual que a un niño, es idéntico que un niño. Entonces su infancia como que se prolongó por toda la existencia. No, empezaron siendo niños y siguen siendo los mismos niños. Su cuerpo cambió, sus necesidades cambiaron, sus enfermedades cambiaron y posiblemente empeoraron, pero su mentalidad sigue siendo la de un niño. Entonces, para que nos entiendan, es más o menos así de esa manera. Y las personas que están, por ejemplo, en cama, las 24 horas, hay que estarles haciendo movimientos para cambiarlos de postura, para que no estén siempre en la misma postura y no se vayan a generar escaras, que son esas heridas que empiezan a salir en la espalda o en las piernas y que van a generar posiblemente otras enfermedades. Entonces hay que estarlos moviendo, haciéndoles masajes en la espalda, en las piernas, en los brazos, para que la circulación de la sangre esté correcta y no vaya a haber ningún problema en estas áreas. Todo eso genera que haya que tener personas que los vigilen y los cuiden las 24 horas del día. También para bañarse. Estos chicos, digamos, uno toma a un niño pequeño, lo baña en la tina, lo baña en la tina normalmente, pero ya lo que les digo, estas personas son de cuerpo grande. Ustedes prácticamente quedaron endeudados. ¿A quiénes se les tiene que cancelar? ¿Más de un millón? ¿Cuántos meses han pasado? ¿Por qué se llegó a una situación financiera de esta manera? ¿Cuántos son los funcionarios y por qué ellos también no quieren resolver, tomando en cuenta la cercanía y el trabajo que han llevado con ustedes? ¿Conocen cuál es la situación? ¿Por qué han decidido romper ese diálogo? El hogar necesita un presupuesto mensual para su buen funcionamiento, para que funcione normalmente más o menos de 35 mil dólares al mes. Nosotros alcanzábamos a recaudar más o menos unos 12, 13, a veces 10, a veces 11 mil dólares y el resto era déficit. Ese déficit se fue acumulando en muchos años. Esto lleva más de 10, 12 años creciendo como una bola de nieve y obviamente llegó a estas cifras. El hogar, la deuda grande que tienes en su totalidad es laboral. Entonces nosotros teníamos más o menos una planilla abultada de empleados al principio porque esos niños requieren un cuidado especial, ¿no? Tienen que estar 24 horas monitoreados y todo lo demás. La planilla se fue reduciendo y reduciendo y actualmente son 54 los funcionarios que trabajan en el hogar de planilla. Y esta deuda es toda, o la gran mayoría, casi el 90% es de índole laboral. Y para pagos de salario. Sí, todo tiene que ser de índole laboral, ¿no? Entonces eso es lo que queremos solucionar con los empleados, que se pueda cancelar con ellos y que queden tanto a satisfacción, sino que también se cumpla con la norma en la ley, que se pague lo justo. Pero desafortunadamente al estar en estas negociaciones, pues ellos han decidido que no quieren seguir la negociación porque no ven, digamos, ellos esperaban tal vez que se les fuera a dar un terreno muy grande a cada uno de los empleados. Y los abogados le decían, si les vamos a dar un terreno de ese tamaño, tendríamos que adquirir unos dos o tres terrenos más para poderles pagar a ustedes en las mismas condiciones. O sea, es imposible porque no tenemos cómo. Un momento de reflexión también y para estos funcionarios que han compartido con ustedes durante todo este tiempo. Y sean resilientes también, conocen, se adapten a las circunstancias, conocen las condiciones del hogar y la predisposición y voluntad que usted está dando en este momento. Y como siempre ha dirigido, Padre, le agradecemos por toda su labor, su trabajo. Somos diversas. Luchamos por la defensa de nuestros derechos. Derecho a una vida libre de violencia. Por nuestra autonomía económica. Por un empleo digno. Y en igualdad de oportunidades. Por la corresponsabilidad de hombres y mujeres en los cuidados. Y en el trabajo doméstico. Por una participación activa en la sociedad. Sin acoso, sin límites a nuestros sueños. Por el derecho a administrar nuestros recursos. Y a disfrutar de un destino que cada una puede escribir por sí misma. Porque quiero vivir sin miedo. Hoy siempre terminas para colaborar. En este último bloque del programa cambiamos totalmente de información para contarles los logros de la joven futbolista boliviana Paola Guzmán Carrasco. Conocida en el mundo futbolístico femenino como Pauich. Quien triunfa en Europa después de una disciplina y perseverancia en toda su carrera deportiva. Tiene una familiaridad con las canchas de fútbol desde que era niña. Escuchaba celebrar a los aficionados un gol. Y se emocionaba como si ella fuera la autora del certero ingreso de la pelota en el arco. Así creció Paola Guzmán Carrasco. Pauich en el fútbol femenino. El ambiente futbolero lo vivía en casa con mi padre. Yo le acompañaba primero cuando él iba a jugar con los amigos un domingo. Yo a las 7 de la mañana ya estaba cambiada con la pelota esperando a ir a jugar con él. Pues he trabajado con las profesoras de Cava Carresa en las Superpoderosas en mi etapa de colegio. Con lo poquito que sabía siendo jugadora daba una mano a las chicas. Y luego posteriormente en mi época en Santa Cruz trabajé en la Escuela de Fútbol Supercampeones. A sus 23 años su disciplina y sus técnicas futbolísticas la llevaron a varios escenarios. Donde no solo ha marcado a sus eventuales rivales sino ha logrado conseguir innumerables victorias. El ritmo de sus entrenamientos y la constancia en los mismos le han permitido situarse entre las primeras posiciones de los equipos a los que ha representado. En La Paz, Santa Cruz, Estados Unidos y ahora en España. Creo que no me he equivocado con la decisión que he tomado en ese momento. Como bien dices fue una decisión que tenía que ser rápida. Había poquito tiempo como es el fútbol a veces. En un minuto tienes que tomar una decisión dentro del campo. Y como en la vida las oportunidades pues no había que dejarlas pasar porque luego no vuelven. Y decidí tomarla. La mediocampista asume como un reto llegar a jugar en la primera división y acudir a un mundial de fútbol femenino. Un desafío por el que trabaja cada día y a futuro convertirse en una directora técnica. Uno siempre como futbolista desde pequeñito y no solo en las mujeres sino en los bailones. Siempre tenemos ese sueño de debutar en primera. Siempre se habla, ojalá debutar en primera. Pues sí, a ver, yo espero que en algún momento pueda ir subiendo de divisiones aquí en España. Actualmente me encuentro en la tercera división y mi sueño es ir al mundial. Bueno, decidí prepararme para entrenadora. Ahora mismo tengo dos equipos en el club donde estoy jugando. Trabajo con niñas, que es un proyecto netamente femenino también el que hace el club aquí en la provincia. Entonces creo que me ha ayudado muchísimo, no solo como persona sino como jugadora también, a entender mejor el juego. A veces a entender las decisiones que puede tomar el entrenador. Que muchas veces como jugadores nosotros pensamos diferente. Si Dios quiere ir a la vida, pues se dará la oportunidad en el momento que el cuerpo lo diga, de dejar de jugar y dedicarme a entrenar. Su particularidad, potencia expresiva y desafíos la sitúan entre una de las mejores futbolistas femeninas de Bolivia que triunfa en el exterior. Hemos estado siempre en la lucha constante, de tratar de buscarnos ese espacio, de tratar de buscarnos condiciones y otras cosas para poder practicar este deporte. Al final es el deporte rey y que en vez de separarnos debería unirnos. Dar un mensaje a los bolivianos de tratar de buscar la unidad, ahora se viene una competencia que es la sub-20, que van a jugar en dos semanas y luego la mayor es que no seamos resultadistas, que primero sepamos la realidad y lo que pasa y que tratemos todos de aportar. Con humildad, Paola Guzmán Carrasco manifiesta estar convencida que el fútbol femenino gana terreno en una tradición deportiva que ha sido dominada por los hombres. El entrenador Juan Carlos Guzmán y la destacada profesional internacional Gloria Carrasco son sus padres, con quienes comparte a la distancia sus satisfacciones y desafíos resiliente en todos los escenarios. Que sigan los éxitos Pauish y esperamos que en algún momento se consolide una selección de Bolivia en la cual puedan participar representándonos en el Mundial de Fútbol Femenino. Y aquí finalizamos Cobertura, les invitamos para que visiten nuestra casa principal, el portal de coberturaproducciones.com a cualquier hora del día. Agradecemos también a quienes se comunican, nuestra amable comunidad digital, con las sugerencias de temas que desean sean abordados aquí en Cobertura. Recordarles que también transmitimos de lunes a viernes a las 7 de la mañana con una variedad de temas en las entrevistas. Nos vemos la próxima semana, cuídense mucho, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!